Estás aquí, aunque mi mano no lo he logrado, yo sé que estás aquí No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida No siento mi vida, no siento mi vida, no siento mi vida ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!